12 de enero del 2024 Primera lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo, corría agua hacia el este. El templo miraba hacia el este. El agua bajaba por un lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico y me llevó por fuera, hasta el pórtico exterior, que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Me dio 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta las rodillas. Me dio todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba a la cintura. Me dio otros 500 metros. Era ya un torrente, que no se podía evadiar, sino cruzaranado. Entonces me dijo, has visto, hijo de hombre. Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita ahí, donde desemboque la corriente, tendrá vida. Habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta ahí, habrán saneado el mar, y habrá vida ahí donde llega el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Salmo responsorial Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Con nosotros está Dios, el Señor. Un ruizos canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Con nosotros está Dios, el Señor. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. Evangelio Del Santo Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betzedda. Esta tiene cinco soportales. Ahí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también hay un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice Toma tu camilla y echa a andar. Al momento el hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó El que me ha curado es quien me echó Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano, no peques más No sea que se te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor Jesús cura a un enfermo en la piscina de Betesda En este milagro hay una contradicción que a menudo pasa desapercibida. La ley del sábado prohibía todo movimiento inútil a los hombres con piernas sanas. Jesús, precisamente un sábado, ordena caminar y además llevarse su camilla. Un esfuerzo prohibido de manera explícita. El paralítico incapaz de moverse. El paralítico no era capaz de hacerlo, pero lo consigue por la invitación de Cristo. A primera vista parece que Jesús quiere abolir la institución del sábado, que para los judíos era sagrada y desde el punto de vista social tenía un valor beneficioso, como todas las tienen las fiestas cristianas. Pero la actitud de Jesús hacia las percepciones del Antiguo Testamento es siempre la misma. Es necesario volver a la raíz de cada norma y establecer el sentido original que le había inspirado. El sábado se había introducido para dar a cada uno en el templo de elevar la mente a Dios. El movimiento del cuerpo quizá puede obstaculizar esta elevación, pero realmente mucho menos de lo que pueda ser movimiento de los pensamientos y de las pasiones del corazón. Recordemos bien esto a la hora de sentarnos legalistas, aparentando ser fieles a las normas. Al final contaré el amor que ya hemos dirigido al prójimo. ¡Gracias!